¿Todo bien? Buen día. Chicos, me traen un vasito de agua. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Todo bien? Bueno, sí. Bueno, un fin de año, ¿no? Fin de año, sí. ¿Cómo se cierra un año para un intendente? Bueno, como se cierra para cualquier ciudadano en realidad, con la responsabilidad que conlleva, digamos, el cierre de año en una intendencia, que es una tarea importante, que por suerte siempre se trabaja muy en equipo. La verdad que desde el punto de vista del municipio hemos cerrado un buen año. Cuando hicimos el brindis el viernes, yo lo primero que miro es la cara de la contadora. Porque si la contadora tiene una sonrisa y me dice, mira Fernanda, es el primer año que a las 12, el mediodía, teníamos todo ordenado. Así que ha sido un buen año desde la parte de la administración, que es lo que a uno le compete, ¿no? Por supuesto que después está el balance, como hacemos todos los ciudadanos, de qué pasó este año. Y lógicamente, en lo que es la municipalidad, uno hace el balance de los avances, de las cosas que intentamos mejorar y no pudimos, y de las cosas que quedan dentro de la planificación de mejora para el año que sigue. Bueno, la verdad que también tenemos un balance positivo, ¿no? Además allá que ha sido un año muy complicado, un año duro, para todos, para el municipio también, porque la realidad es que cuando hay una situación económica tan compleja como la que vivimos este año, hay cosas que están previstas a hacer y no se pueden, y hay que postergarlas, en fin. Pero así y todo, creo que hemos cumplido muchísimos de los objetivos que teníamos planteados, y podemos decir que fue un año positivo, digamos, para el crecimiento de la ciudad en cuanto a municipios se refiere, ¿no? Y la perspectiva para el año que viene, ¿cuál es? Porque yo también en el medio tenemos un año electoral, ¿no? Sí, bueno, la perspectiva es seguir trabajando de esta manera, digamos, con austeridad, con ordenamiento, con cumplir con todo lo que nos proponemos, porque pasa un poco por ahí, ¿no? No prometer sin saber que se puede o no se puede realizar tal o cual cosa. El año que viene vamos a tener mucha actividad en el tema educativo, por ejemplo, estamos muy fuertes con el proyecto de la universidad. Te vi el otro día destacando también la Escuela 7, que fue en el comienzo de tu gestión un problema grave que tenía ediliciamente ese lugar. La verdad es que nosotros siempre ponemos foco en todas las obras que tienen que ver con educación. Yo soy de las personas que sienten que es lo único que nos puede salvar, digamos, en esta coyuntura donde, lamentablemente, uno ve que ha habido retrocesos en educación en los últimos años, no digo ni en los últimos 10, sino desde hace 20 años que la Argentina no logra repuntar en educación lo necesario para cambiar culturalmente un montón de cosas, que en definitiva es lo que nos lleva también a tener los problemas que tenemos todos los días en la vida comunitaria, ¿no? Y ahí siempre me van a ver muy fuerte y haciendo mucho hincapié en ese eje de gestión, así como también en lo que es salud en el hospital. Tenemos previsto el año que viene ya terminar la obra que le está faltando muy poquito y darle un giro interesante también al hospital, que le venimos dando permanentemente, así que también estamos planteando una obra que va a arrancar en estos días, que va a llevar a falto al barrio Las Campanillas, un barrio que realmente no ha tenido la posibilidad de tener siquiera una salida segura. Así que, bueno, con muchísimo trabajo para 2019, igual que 2018, 2017 y 2016, ¿no? Fernanda, cuando mencionabas recién respecto de la obra pública, el otro día, bueno, se trató el presupuesto 2019, un aumento de tasas previsto para este año de un 20%, con una cláusula a revisión, y la oposición cuestionó el hecho del incumplimiento, por ejemplo, de los servicios, del no cumplimiento o la finalización de la obra pública, en el caso Bernabé, Anchorena. Hay dos obras que no están terminadas, que son Bernabé y Anchorena. El resto, digamos, decimos más de 40 obras. Entonces, si la vara va a ser de 40 obras, dos, 40, 50, no sé, una cantidad de obras impresionante. O sea, la oposición no ve que está el tanque de agua, no ve la costanera, no ve la escalera del Cristo, no ve el hospital, no ve el hogar de ancianos, no ve el hogar del niño, todos los colegios que se arreglaron, los dos jardines de infantes nuevos, tener una universidad en varadero. O sea, si todo eso va a tener como única vara dos obras que todavía no están terminadas, lo que no significa es que no se vayan a terminar, que son dos obras que no están terminadas porque venían con financiamiento de Nación, que son obras complejas en su presupuesto porque el presupuesto, siempre el pavimento está muy atado, el precio del petróleo y por ende del dólar, y entonces, obviamente, con una evaluación como la que hubo, es muy difícil reordenarlas y administrativamente también es difícil levantarlas, digamos, porque no es que vos firmás un contrato y decís, bueno, como no alcanza la plata hacemos la mitad. No, hay que hacer todo un proceso que en su caso, en el caso de Anchorena, llevó a la rescisión del convenio y el replanteo de la obra. Ahora, como eso también llegó a fin de año, no podíamos plantear el inicio de la obra en diciembre porque también teníamos a los comercios... O sea, no es una cuestión presupuestaria. Fue una cuestión presupuestaria que está resuelta. Digamos, se replantea la obra, pero bueno, se arranca ahora en enero porque no podemos en el medio de las fiestas otra vez cortar la calle Anchorena porque imagínate que le complicamos la vida al comerciante y al ciudadano que va al centro a comprar para las fiestas y demás. Así que bueno... ¿Y la de Bernabé? La de Bernabé también está arrancando ahora de vuelta, así que las dos se van a replantear. En el caso del Bernabé, algunos ítems se adendaron, no sé si es un convenio nuevo, retirando algunos ítems que eran imposibles de cumplimentar con el presupuesto. Y bueno, la realidad es que Varadero, si fuera un municipio que tuviera oxígeno económico, nosotros encontramos una municipalidad con 90 y pico de lo que entra, ordinario, que va a parar a sueldo. Entonces, si nosotros tuviéramos como San Nicolás, por ejemplo, que recibe una municipalidad donde el 30% de su presupuesto va al sueldo y el 70% le queda para hacer lo que quiere, hubiéramos tenido la espalda suficiente para poder continuar con estas obras que dependíamos de la financiación del ministerio y lo que conlleva eso también es que cualquier modificación hay que trabajarla con el ministerio. Pero son dos de las obras por las que brinda terminar este 2019 que estoy segura que la vamos a hacer y vamos a seguir sumando como venimos haciendo. Te lo preguntaba, no para ser reiterativo, sino porque vos sabés que obviamente esto aqueja siempre al vecino que ve y que lo padece. Claro, pero cuando se dice la obra pública no se termina porque hay un problema puntual y conocido en estas dos. Creo que no es un eslogan, es un eslogan que se quiere instalar y la realidad es que la gente va por la bajada de San Martín y la ve pavimentada, vas para Pueyrredoña está pavimentado, vas para Santa María de Oro también con la dificultad que tuvo la obra. Pero, digamos, si yo a la gente de Bernabé les digo dejamos la obra acá o volvemos al estado anterior, ¿qué prefieren? Se hizo un montón de esa obra, no es que no se hizo nada, con lo cual falta terminarla y vamos a terminarla. ¿Qué tenés planificado para el año próximo teniendo en cuenta de que todos los días van surgiendo cosas? Mencionabas recién, por ejemplo, lo del hospital. ¿Cuál es tu próxima proyección si tenés que pensar hoy en una obra que decís para Varadero para el año 2019? Yo lo que quiero terminar, porque siento que uno tiene que dejar algo para la posteridad cuando tiene la oportunidad de ejercer una función tan importante como la del Intendente Municipal, es la universidad con todo lo que terminada como corresponde, digamos, ahora estamos terminando la segunda etapa de ampliación. Va muy avanzada la obra, la vi el otro día. Sí, ahí están entregando esta etapa y ya queremos seguir la parte de arriba para que eso quede instalado como un polo universitario regional real, donde podamos pensar en seguir sumando carreras, seguir sumando convenios. Ahora estamos sumando convenios con la Universidad de Córdoba, con la UDOGVA que tiene convenio con la Universidad del Este para hacer el tramo pedagógico, que fue algo que fue muy pedido durante muchos años y no se logró. Bueno, y que ahora tenemos esta oportunidad también por tener un espacio para brindarlo. Por otro lado, con la UNSADA. Yo voy a la universidad, en realidad es el centro universitario, que es la que da la oportunidad de seguir sumando estas cuestiones. Y quiero aclarar que esto está abierto para quienes tengan un proyecto educativo y estén necesitando el espacio, como por ejemplo EDEN, que hizo el curso de electricista matriculado, amén de lo que son las carreras universitarias, porque este es un espacio propio de los ciudadanos de Varadero, o sea, del municipio de Varadero, y abierto justamente para esto, para seguir trabajando muy fuerte en lo que es la educación. Después, como un eje importante de gestión, este año vamos a tener todo lo que es servicios públicos. Hemos logrado, fíjate que en esta lluvia, en esta última, no creo que hayas tenido demasiados reclamos de... Digamos, nosotros venimos trabajando mucho en cosas que no se ven, como la parte hidráulica, donde si uno se pone a ver los reclamos que llegaban después de una lluvia en 2016, y los que llegan ahora, te das cuenta que siempre queda algún foco para resolver, pero la realidad es que cada vez son menos. Y en esta última lluvia, a pesar del viento, los únicos reclamos que tuvimos fue, bueno, el de un caso puntual, que teníamos una alcantarilla rota que no se había alcanzado a resolver, y, bueno, ramas caídas y árboles rotos. Pero la verdad es que esas son cosas que, digamos, lo valorás cuando el agua te entra a la casa o está a la puerta de la casa. Por supuesto que falta un montón todavía, porque incluso ahora estamos esperando un estudio hidráulico que está haciendo la provincia, que va a tener medido toda la ciudad, y sobre eso también vamos a dejar algo para los que nos siguen, una huella fácil de seguir. Porque imagínate que cuando a nosotros nos tocó tomar el gobierno, no había un plano de la ciudad con toda la planialtimetría, con para dónde sale el agua en tal o cual lugar. Sí, y ha crecido verdadero notablemente, y donde, por ejemplo, todavía tuvimos un caso de que la máquina pasaba por una calle y revienta un caño de agua, y yo me preguntaba cómo puede ser que cuando planificaron poner ese caño de agua no lo enterraron a medida suficiente. No, porque tampoco se respetan. O sea, también tenemos una muy mala conducta como ciudadanos, porque muchas veces uno va y busca una conexión clandestina, que en realidad en lugar de estar enterrado 80 centímetros está 30, y eso hace que cuando cualquier modificación, eso nos pasó mucho en Bernabé. La máquina pasaba para nivelar, porque no hay cómo sacar el agua, es una de las zonas más llanas que tiene la ciudad, y los caños que tenían que estar a 80 centímetros de profundidad, a un metro veinte, estaban a 20 o 30, con lo cual, bueno, esas son las cosas que hay que ir corrigiendo, que va a llevar tiempo. El tema del agua en verdadero es un tema muy complicado, nuestras cañerías tienen 50, 70 años en algunos casos, lo que sacamos de Anchorena, o sea, la obra de Anchorena, más allá de lo que es la parte estética, que trajo también el recambio de cañerías de agua y demás. Cuando uno ve lo que sacó de ahí abajo, y cómo estaba el pavimento, incluso debajo de las veredas, porque ve un socavón terrible, bueno, asusta un poco saber que tenemos una ciudad que es tan antigua y que las cosas se han ido haciendo, pero con muy poco mantenimiento posterior. Así que creo que este año también vamos a trabajar mucho en lo que es la reparación del cemento, del bacheo. Hicimos ya un trabajo muy importante en toda la zona del hospital que no se podía sacar una ambulancia sin perjudicar al paciente. Pero bueno, queda muchísimo para hacer, y el tema del bacheo es terrible, sobre todo con estas lluvias que deterioran muchísimo el asfalto. Sí, yo vi ayer al mirante Brown, ahí se han hecho dos pozos tremendos entre Gorriti y uno, uno cercano a Tames y el otro está más cerca de... Bueno, Tames, hemos tenido ya esta lista ya la obra, de hecho está contratado Scopa de parte de refinería y de parte de Ingredion, perdón, que van a poner ellos el material. Y bueno, si no hay, por ejemplo, tres días continuos de pronóstico favorable, no se puede hacer, y en el medio te toca un recital y es complicado, no es que muchas veces no es la falta de recursos, sino la falta de posibilidad, no por recursos económicos, sino por condiciones climáticas y demás. Pero bueno, de a poco es como que se va tratando de resolver, por lo menos lo más crítico, que yo te digo, toda la zona del hospital era terrible la situación, porque además la verdad no había por dónde sacar una ambulancia. toda la zona de Pueyrredón, de Pompeya, que era un barrio que se inundaba permanentemente, cuando volvemos a 2016 vas a encontrar los reclamos del encharcamiento que había en toda esa zona, bueno, esa cuadrícula ya está resuelta, y así de a poco hay que ir tomando... Y la otra cosa muy importante que vos decías era cómo crece el pueblo, que ya no es pueblo, es ciudad. Exacto. Porque los loteos nuevos también hacen muchas veces que se generen complicaciones que son difíciles de resolver. Entonces, si se aprueba el loteo en una zona por la que pasa un arroyo natural, una cañada natural, la verdad que esa persona que compra ahí va a tener problemas siempre. ¿Hay manera de reglamentarlo? Digo, ¿la municipalidad tiene un plan? Sí, sí, el reglamentado está, pero en muchas oportunidades no se ha respetado eso, y la gente ya hizo su casa en el lugar que no debía hacerla, no porque no es un problema de la gente, sino de quien aprobó eso y quien no hizo la obra hidráulica necesaria. Bueno, entonces en eso hay que tener mucho cuidado y también muchas veces, ¿qué pasa? Algo que era un campo, lo lotean y tenemos por ahí un canal que pasa, una zanja grande, son canales de la ciudad y después pretenden hacer una entrada de auto con un cañito de 30. Bueno, todo eso hemos estado controlando, verificando, para ir ordenando, digamos, lo básico. Ahora nos queda resolver por un lado el bacheo de RAP, que este año tampoco hubo mucho RAP, entonces se genera esta situación de que es difícil el material para resolverlo si no está, y el asfalto. Esta idea de unificar algunas áreas, hoy la posibilidad de tener un secretario de Servicios Públicos, digo, has priorizado algunas cosas, ¿qué le pediste a Pulimeni en este caso? Básicamente lo que le pedí a Pulimeni es que esté en la calle dando la cara con los vecinos, explicando que hay cosas que no se pueden resolver de un día para el otro, pero que nosotros lo que hacemos es un plan de trabajo, lo mismo con Sebastián en su momento, que vamos a tener en cuenta todas las alternativas y vamos a tener una respuesta. A veces la respuesta es no, porque hay situaciones que son muy complicadas y que necesitas una ayuda de financiamiento porque es imposible una obra como la de Antártida, por ejemplo, sin el financiamiento es imposible. Entonces el municipio puede llevar adelante una obra preventiva, pero lo importante es la gestión que se está haciendo para resolver el problema de raíz a través de un financiamiento externo. Y el hablar con los vecinos, explicarles, implica, bueno, justamente esto, ¿no?, de que el vecino sepa que si hay cosas que no se solucionan es porque no se puede o porque nos falta tiempo o porque lo vamos a ver más adelante, pero no por falta de voluntad. ¿Me aguardás que hago el informativo del mediodía y seguimos charlando? Porque hay varias cosas para preguntarte, sobre todo también con muchos temas referidos a lo que ha sucedido en los últimos días y lo que se viene también aquí en la ciudad para los próximos meses. Está la Intendente Fernanda Antonijevic con nosotros. Vamos al panorama y seguimos charlando con ella.